En saludo al Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores Mineros, 15 personas de las diferentes empresas mineras del país recibieron este reconocimiento. También me han dado muchas capacitaciones en lo que hago en mi área, en el área de absorción atómica, en lo que son los análisis, y entonces yo me siento muy orgullosa, muy agradecida de las autoridades de Bidugol porque nos abren puertas para que nos superemos y esto pues insto a los jóvenes, a los padres de hijos mineros de que lo instemos a que se tienen que superar, que sí podemos. Hemos tenido empleo más que todo, nos está dando empleo y hay proyectos en nuestra comunidad y como le digo, recursos nacionales a pesar de que no tienen logros todavía de nada, estamos siendo beneficiados con reparaciones de caminos, brigadas médicas, letrinas y eso nos ha llevado a un bienestar a la comunidad. La entrega la hizo la Cámara Minera de Nicaragua, quien destaca que durante los últimos años este sector genera unos 5.000 empleos directos. Como muestra podemos decir dos cosas, uno, las empresas están desarrollando diferentes programas que tienen que ver con higiene y seguridad, que tienen que ver con responsabilidad social. ¿Cómo se muestran esos resultados? Uno, en los galardones que ha estado entregando el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo y el Consejo ha entregado galardones a B2 Gold como empresa líder en el tema de higiene y seguridad, ha premiado a ENCO de Nicaragua, ha premiado a Holcim, ha premiado a CEMEC. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, este sector aporta el 2.3% al Producto Interno Bruto, lo que significa un aporte significativo a la economía de Nicaragua. Gerald Chávez, NotiVoz.